La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, licenciada por la SUNEDU, es una universidad sui generis, que forma profesionales con enfoque intercultural, respeto y tolerancia entre los pueblos, con una oferta educativa de calidad para la formación integral de nuestros estudiantes. Te preparamos con programas educativos para insertarte en el mundo laboral y el emprendimiento económico. Contamos con una oferta educativa que potencializará tus habilidades y conocimientos. Con personal docente capacitado, moderna infraestructura implementada con tecnología de punta, laboratorios, biblioteca y espacios recreativos para el confort y la práctica deportiva, cultural y artística. Ingeniería Civil Formamos profesionales competentes para diseñar, construir, supervisar y dirigir proyectos de infraestructura que la región y el país necesita para su desarrollo sostenible. Ingeniería Agronómica Tropical Nuestros profesionales están capacitados para el análisis científico, el estudio y desarrollo de los sistemas de producción, para mejorar de una manera eficiente el desarrollo ecológico, sustentable y tecnológico de la actividad agrícola. Ingeniería de alimentos Formamos profesionales competentes en investigación, innovación, cultura, seguridad alimentaria y transferencia tecnológica en el desafío de ofrecer alimentos seguros e inocuos para la población. Ecoturismo Nuestros profesionales están preparados para la promoción razonable y sostenible de los recursos turísticos, culturales y naturales de nuestra tierra. Visítenos en la página web www.unic.edu.pe Y síguenos en Facebook Youtube Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba Una universidad de calidad Al servicio de la región y el país Unicidio 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 Gracias.